Gabriel Costa no fue convocado para los amistosos frente a Alemania y Marruecos, pero se dio el gusto de cerrarle la boca a Juan Reynoso como una gran actuación en Huancayo. Pese a la derrota de Alianza Lima por 2-1, el uruguayo brilló y convirtió el tanto de descuento. En lo que va de la temporada es junto al colombiano Pablo Zabac la figura excluyente de los grones. Chicho Salas le dio la titularidad desde el primer minuto y Gaby respondió en gran nivel. En los cinco cotejos disputados en el torneo apertura se hizo presente en el marcador en dos oportunidades, a lo que se le suma el tanto en la tarde blanquiazul contra el junior de Barranquilla. Se encuentra en un gran estado de gracia, con habilidad, velocidad y gran olfato goleador, es un aporte importantísimo desde la banda derecha de la ofensiva íntima y hoy se ubica como el segundo máximo goleador extranjero de los victorianos. Alcanzó la cifra de 30 conquistas y comparte este privilegiado lugar del podio con Hernán Barcos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Gabriel Costa hizo méritos a esta temporada para ser convocado por Juan Reynoso?